¡Hola Psycho Geek! Bienvenidos una vez más a Joey Vlogs. En este video vamos a hablar a profundidad del Joker y del actor responsable de darle vida a este psicópata payaso Joaquin Phoenix. Hace unos días pudimos ver el tan esperado trailer de la película del Joker y nos quedó claro una cosa, lo que veremos en este filme en octubre será escalofriante. Por lo que pudimos ver sabemos que esta película nos va a dar la oportunidad de ver momento a momento como Arthur Fleck por las injusticias de la sociedad, los malos tratos, las malas experiencias, se fue convirtiendo en este ser de naturaleza extraña y retorcida, el Joker. Así que Psycho Geek, en este video veremos como Joaquin Phoenix enfrentará este gran reto y si su interpretación podrá ser una más completa y llegar a superar la magistral interpretación pasada de Heath Ledger, una de las interpretaciones más intensas y queridas por los fans de este gran personaje. Joker será un thriller psicológico que está separado del universo extendido de DC, que presenta películas como El Escuadrón Suicida y Wonder Woman. Joker no será una película de superhéroes normal, sino un estudio a profundidad de la historia de este personaje, un thriller psicológico que examinará a fondo la imparable transformación al ser criminal más temido de Gotham City. Gracias a esto, la exitosa carrera y gran talento actoral de Joaquin Phoenix, este podría convertirse en el mejor Joker de la historia. ¿Por qué? Uno de los factores que le augura un gran éxito a este filme, tanto como al actor, son las buenísimas influencias con las que cuenta. Sabemos que Joker, la película, va a estar dirigida por Todd Phillips, pero que tendrá una clara influencia de Martin Scorsese, legendario director, el cual sus películas han estado nominadas a varias categorías de los premios Oscar. Y se sabe más o menos desde el 2017 que el director Scorsese iba a estar involucrado en este filme como productor ejecutivo, pero por problemas de agenda y de tiempo, esto no se concretó. Muchos fans de este director y del cine en general notaron rápidamente esta influencia. Joker, según lo que se pudo ver en el trailer, contará con la estética y el formato de una de las películas más exitosas de Scorsese, Taxi Driver. Probablemente no conozcas Taxi Driver, pero esto es un clásico del 1976, el cual deben ver o deben buscar un poco de información para que puedan entender un poco de lo que les voy a hablar. Taxi Driver nos cuenta una historia escalofriante de un excombatiente de la guerra de Vietnam, solitario y mentalmente inestable, llamado Travis, que para evitar el ocio comienza a trabajar como taxista en la ciudad de Nueva York. Este personaje, interpretado por Robert De Niro, sufre una de las transformaciones más radicales y mejor presentadas en pantalla, donde vamos a poder ver sus problemas psicológicos incrementar según la película avanza. Travis sufría de depresión, insomnio crónico, a lo mejor por el estrés postraumático de la guerra, además trastorno esquizofrénico de la personalidad. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Recordemos que el Joker va a tener la influencia de este director Scorsese, quien es conocido por ser un maestro en el arte de corromper a un personaje que comienza siendo bueno hasta llevarlo al punto máximo de su locura, donde el mismo personaje se convierte en una amenaza y desencadena eventos lamentables en el filme. Bueno, estos mismos aspectos esperamos ver qué suceda con el Joker, y gracias a estos aspectos e influencias podemos tener una pista, una idea de cuán bien podemos ver la historia del Joker plasmada en este nuevo filme. Siendo esto una fórmula ya probada y exitosa, Joaquin Phoenix tiene esto de ventaja para probablemente traernos la mejor versión en la historia del Joker, y probablemente superar a Heath Ledger. Esta ya probada fórmula que acabamos de mencionar, por razones aún más profundas, le aseguran el éxito a esta interpretación del Joker, y es el gran símbolo que representa para la mente humana el ser testigo del cambio o deterioro de un personaje. Y te preguntarás por qué esta fórmula está dando de qué hablar y cómo va a funcionar en el Joker. Bueno, este símbolo de ver a un personaje corromperse para la mente humana, inconscientemente, nos hace recordar una realidad del cual el ser humano nunca puede escapar y es cuando nosotros mismos vamos dejando de ser niños y nos encontramos con una realidad. El mundo no es perfecto, el mundo es injusto. Llega un día, trata de recordar un día en que te diste cuenta que el mundo no era color de rosa. Por mencionarles otro ejemplo donde esta fórmula fue muy exitosa fue en la serie de Breaking Bad, donde el personaje Walter White, como todos recordamos, comienza siendo un maestro, un maestro apasionado, buen esposo, buen padre, pero ¿qué pasó? Se enfermó, le dio un cáncer de pulmón, problemas económicos, no podía pagar sus tratamientos, se convierte en un vendedor de drogas, en un criminal, el más terrible y temible de todos. Pero hay algo muy interesante, Walter White cuando se convierte en Heisenberg. Los espectadores le comienzan a tomar cariño, nos confundimos, pensamos, ¿será él el bueno o será él el malo? Podríamos llegar a excusar sus actos, no porque queramos, sino porque inconscientemente en nuestra cabeza nos está resonando un gran símbolo, ese momento cuando dejamos de ser niños. Probablemente lo mismo sucederá con el Joker, probablemente este filme nos haga cambiar nuestra perspectiva sobre él y nos haga amar más a este personaje, quién sabe. Por esa razón Joaquin Phoenix tiene todo a su favor para de una vez mostrarnos todos los lados del Joker en su máxima expresión, pues nos mostrará su transformación y evolución. A diferencia de Heath Ledger, quien en su momento interpretó al Joker en The Dark Knight, pero mostró un enfoque a su lado perverso. Además recordemos que Ledger fue un actor secundario. Joaquin Phoenix tiene un papel principal, obviamente tendrá la oportunidad de jugar más con su rol. Gracias a esta oportunidad que Joaquin Phoenix tiene, va a poder probarse más como actor. Así que si hacemos una comparación justa entre Heath Ledger y Joaquin Phoenix, debe ser el momento donde Joaquin Phoenix interpreta la parte malvada del Joker. ¿Qué fue en la que vimos a Heath Ledger jugar a este papel? Cuéntame tú qué piensas aquí en los comentarios. ¿Joaquin Phoenix superará a Heath Ledger? ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que no existía un mundo mágico? Además el símbolo del payaso, la máscara, es un símbolo que siempre ha funcionado muy bien, ya que representa las diferentes personalidades o roles que tomamos para agradarle a los demás o para simular cómo en realidad nos sentimos. Además es una clara representación de una sociedad que aparenta ser feliz en el consumismo, en comprar diferentes cosas, adquirir cosas materiales, pero que por dentro está muy infeliz. Bueno chicos, gracias por haberme visto en un video más. Igual que ustedes, estoy ansiosa de que llegue octubre para ver qué nos muestra este filme sobre el Joker. Lo que he visto hasta ahora me ha encantado y tengo altas, altas expectativas. Así que déjame todo lo que está en tu mente ahora mismo aquí en los comentarios. Recuerda que si llegaste hasta este punto del video quiere decir que eres un psicogeek, así que suscríbete. Los amo, un beso, hasta el próximo video. 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 ¡Gracias!